Hola a todos los televidentes de Tutorá.tv Está escrito en el Shuhán Aruj, el código de leyes judías que antes de las fiestas, antes de Pesach, de Shavuot, de Sukkot, de Rosh Hashanah, etc. El hombre, el marido, tiene la obligación de comprarle regalos a su esposa. Algún vestido, algún perfume, alguna joya, algo que la mujer esté contenta en la fiesta. Pasó en una ocasión que era unos días antes de Sukkot y llegó un hombre con el Jajam, con un Etroc precioso, un Etroc hermoso. ¡Jajam! ¿Cómo ve este Etroc? ¿No está hermoso? Mírelo, no tiene manchas, el color está hermoso, la forma está preciosa. ¿Cómo lo ve Jajam? El Jajam lo empieza a analizar, le da vueltas, lo ve por arriba, por abajo y le dice, la verdad, yo siento que este Etroc no es para ti. ¿Por qué? Está hermoso, está increíble, está meudar, me costó mucho dinero. Está muy bonito, Jajam, ¿por qué dice que no es para mí? Le dijo el Jajam, escuchen la enseñanza. Mira, seguramente por este Etroc te gastaste mucho dinero, mucho, mucho dinero. Prefiero que vendas este Etroc, que lo devuelvas. Y le compres uno a la mitad del precio. Y la otra mitad que te sobre es para que le compres algo a tu mujer. A Sukkot, a Pesach, a cualquier fiesta, debemos nosotros de llegar no solamente con Hashem y decirle a Hashem, mira el Etroc tan bonito. Debemos nosotros de llegar con nuestra mujer, con nuestras esposas y decirle, mira, te compré esto para que estés contenta en la fiesta. Muchas veces pensamos una que mente nosotros en nuestros hijos y también en Hashem. Pero muchas veces se nos olvida la esposa. Si nosotros tantito abrimos la mente y analizamos todo lo que tenemos, todo lo que la esposa, nuestra mujer hace por nosotros, nos volveríamos locos y realmente no pararíamos de agradecerle a nuestra mujer. Todos los días comemos, Baruch Hashem. Y la comida nos las mandó Hashem. Pero la mujer se encarga de que esté calientita para que nosotros nos las comamos. La mujer se encarga de que tengamos ropa. La mujer se encarga de que nuestros hijos estén educados. Nuestra mujer se dedica a que la casa esté siempre limpia y ordenada. Ese es el agradecimiento que tenemos que darle a nuestras esposas. No basta con llegar con Hashem con un etrog de 100 dólares o 200 dólares. Mejor compra uno de la mitad de precio y la otra mitad cómprale un perfume, una joya a tu mujer. Ese es el mensaje que quiero compartirles. Le pedimos a Hashem que nos dé esa inteligencia, Esrat Hashem, para siempre atender bien a nuestra mujer. Que tengan un excelente día lleno de éxito y alegría.